Hola, Shirley. ¿Está tu mami? ¿Quién está tan temprano aquí? Las clases todavía no comienzan. Mi Queenie nos dijo que viniéramos temprano para dar una práctica. Es por eso que estamos aquí, a pie de cañón. ¡Ay, no! ¡La Jauri, otra vez! ¡No! 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 ¡No me hagas morir, por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo soy bien buena! ¡Alto, Jaurea! Déjenmela a mí. ¡Ay, no, Madrina! ¿Ahora qué hice? ¡Piedad, por favor! ¡Yo soy bien buena! ¿Sí? Yo sé que tú eres muy buena, Monserrat. ¡Entonces! ¡Entonces recibirás tu premio! ¡No! ¡No! ¡No me hagas daño, por favor! ¿Delgada? Lo que le pedí. ¡No! ¡No! ¡Fierro caliente, no! ¡Tatán! Esto es una beca de estudios. Bienvenida. De ahora en adelante serás mi nueva alumna. ¿Vas a ser becada por mi mamá y por el instituto? ¿Acaso no quieres ser una flight attendant? ¿Ah? ¡Ay, hermosa! Volar por todo el mundo y trabajar en los aviones. ¿Volar? ¿Subirme a un avión? ¡Claro que sí! ¿Yo podría? ¡Pero por supuesto! Si estudias, lo lograrás. Terminas la carrera, luego te presentas a una aerolínea y te contratas al toque, nomás así de fácil. ¡Wow! ¿Y me van a pagar por volar? ¡Obvio! ¿Qué dices? ¿Aceptas la beca? ¿Cómo negarme a volar por el cielo? Sería como estar más cerca de Dios. Bueno, ya. No se diga más. Cerrado. Hoy mismo empiezo a sacar las clases. ¿Y usted te enseña a volar? A volar. A volar. Enseño a volar. Enseño algo más importante que eso. Doy clases de... Cívica de la vida. Es un curso general indispensable. Ay, gracias, madrina. No sé cómo agradecérselo. Entonces, bienvenida a la jauría. ¿A la jauría? Chicas, tenemos que hacerle el saludo habitual de nosotras. A la una, a las dos y a las tres. Aúl. Que resaque todo. Que se saque todo. Que se saque todo hasta las vanga. Que se saque todo. Ya, adelante, pase. Eso Sentarse Muy bien Ahí está Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Lista para tu primera clase de la vida? Sí, madrina Eh, no, Montserrat Aquí yo no soy tu madrina Aquí yo soy Miss Queenie Entendido, Miss Queenie Eh, Miss Queenie Montserrat no está vestida para la ocasión Tienes razón, delegada Por suerte yo tengo un uniforme hecho a medida Ahí está Te quedó pintadito Entonces Requisito indispensable Número uno Cuando un chico nos invita a salir Es que él se auspicie todo Nosotras no podemos gastar ni un sol Que no venga con el cuento ese que no tengo sencillo Que no hay un cajero Esa es la típica No, 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 no ¿Ya? Requisito número dos La buena presencia Tiene que tener buen porte Saber vestir Elegante Un buen caramelo No puede dar vergüenza por ahí Tampoco No podemos estar sacándolo a pasear por gusto No Tercer requisito El hombre tiene que ser Importante Trabajador ¿Ah? Eso sí Nada Un muerto de hambre Ahí que se relaja Que no tiene aspiraciones Que se conforma con lo poco que tiene ¿Ah? Por favor Apunten ¿Sí? ¿Alguna chaflo qué? Miss Queenie ¿Y si el sujeto en cuestión No cumple con los requisitos ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos decirle? Bueno, alumna En ese caso Podemos decirle un sinfín de argumentos ¿Eh? Alumna González Pachas Cite, por favor Una de las maneras de cortar a un chico que no nos merece Ahí va Desaparece de mi vida para siempre No te quiero volver a ver Múltiplícate por cero Soy demasiado jabonada para ese pancito ¡Bravo! Muy bien Muy bien, muy bien Veinte en intervención oral, ¿ah? Ahí está, muy bien A ver, otro ejemplo A ver, zorrilla Miren, ah Arranca, arranca Yo soy demasiado tú Para esa latita Muy bien, muy bien Muy bien ¿Entendió, alumna Chafloque? Eh, pero Miss Queenie ¿No está mal tratar a un hombre así? ¿No es mejor ser amable? ¡Oh! A ver, alumnita A ver, alumna Cuando un hombre no nos merece Tenemos que tratarnos mal Tenemos que ser crueles Porque si no, se nos pega como una lapa ¡Ah, sí! Y nos espanta a todos los que sí valen la pena ¿Captas? Sí, ya me quedo clara Ya Muy bien A ver, alumna Deme un ejemplo De cómo chotear a un hombre Eh... Eh... Vamos, vamos Vamos, con fe Óyeme tú Eres un sonso que no vale la pena ¡No! No, no, no A ver, tranquila, tampoco Falta crueldad Crueldad Más crueldad Más Eres... Eres feo Y yo bonita No, más Más, 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 más Imagínatelo, desgraciado Imagínatelo Ese Basura Eso Escúchame bien, sujeto inmundo Ni creas que voy a estar con una porquería como tú Yo merezco un hombre de verdad No una basofia, maloliente, inservible Que me estorba Y que opaca toda mi humanidad ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Muy bien, chafrote! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Gracias!